El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el muro que prometió construir en la frontera con México ya se está trazando. Paralelamente, Trump prometió que su gobierno combatirá sin tregua al narcotráfico dentro de su territorio, una tarea de la que se hará cargo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. El presidente prometió una política de tolerancia cero para quienes ataquen a los agentes en las ciudades donde dijo acabará con las bandas delictivas. En este escenario, Donald Trump reiteró que el terrorismo es una amenaza permanente para Estados Unidos y ofreció que su gobierno lo combatirá y lo derrotará. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el terrorismo es una amenaza permanente para quienes ataquen a los agentes en las ciudades.